¿Cómo están? ¿Fansado de que te asalte? ¿Tú vas a girar un lado? ¿Qué? ¿No hubo fácil? Bueno, y también si eres bobones o de cero para que piquen los ojos. Aquí está, miren. ¿Qué es bajo con su cierre? ¿Ves la prueba? ¿Ves qué tal? Agarra un millecito de pimientos. Por ejemplo, miren, ahí está. ¿Ves? Vamos a hacer esto con el billete. Y lo vamos a poner aquí dentro del fajo. Aquí es un billetito de quinientos. Uno. Vamos a poner el dos. Este otro billetito, miren, lo pueden ver. Vamos a hacer lo mismo con este billete de quinientos. Y lo ponemos aquí en el fajo. Vamos a hacerle un poco más de espacio acá. Vamos a hacer otro de quinientos. Ahí están mil quinientos pesotes, miren. Vamos a poner, por ejemplo, que ustedes viajan, por ejemplo, no sea a México. Y ahí en México, pues ya ven que los pueden asaltar o algo. Meten sus billetitos así en el fajo. Agarra su cierre. Ahí. Ahí vamos a poner. Cierran. Cuidado para no lastimar los billetes. Y... Tan, tan. Aquí está, miren. Eh, mis amigos. Nos vemos. Bye, bye.